En el Benito Villamarín, ahí está Joaquín, el disparo, la ha sacado Juan Carlos, se pide mano, otra oportunidad la tuvo Jorge Molina, era el 3 a 0 en dos ocasiones. Joaquín por Dios, quien tuvo retuvo, que lanzamiento de falta y como ha sacado ahí Juan Carlos y después Jorge Molina, ahí de nuevo el lanzamiento.